Amigos, bienvenidos al anecdotario del día de hoy Hoy toca hablar sobre este comentario, lo leí por ahí ¿Qué actores te reconocen en las entrevistas cuando los vuelves a encontrar? Este anecdotario es muy fugaz, ninguno Bye, gracias Es que, a ver, ahí les va Internacional, cuando a la roca le digo Güey, ¿te acuerdas que tú me rapaste? Ah, sí, a huevo Ese me reconoce, porque le hago esa referencia Así son las cosas, y no lo tomo personal Y bueno, voy a aprovechar para decirles ¿Qué pasó, mi grupo? Para pedirles a ustedes también Que cuando toda proporción guardada De repente me tachan ahí como de soberbio y demás Porque trato de hablar como somos Como somos amigos, ¿no? Y de repente no me fijo en las palabras exactas Y hay personas que lo pueden juzgar mal Pero lo digo con toda la humildad posible Y trato de pedirles a ustedes Permiso para decirles lo siguiente Cuando me han topado en la calle Más de dos o tres veces O en algún evento más de dos o tres veces Me cuesta a veces relacionar caras Imagínense, no quiero ponerme la bandera Que no me corresponda De muy famoso o lo que sea Pero llega gente Me saluda Me pide una foto Me platica Y de repente me dice Güey, ya te había visto en tal lugar Neta, perdón Si no me acuerdo En serio Pero cuesta a veces trabajo De repente traigo también tantas cosas Todos los videos Todos los viajes Mi esposa Mi familia Mis chamacos Disculpame si no me acuerdo Y entonces A mí me pasa todo el tiempo Si a mí me pasa Imagínate A estas super estrellas de Hollywood Pues bueno No me lo tomo ni tantito personal Cuando me ve alguien Y me saluda Que es como la tercera entrevista Que le hago en la vida Y me dice Ah, nice to meet you Y yo digo Ah, ya nos vimos Varias veces Pero no hay pedo Entonces me cuesta trabajo ¿Quién me reconoce? Tom Cruise me reconoce Porque se los he platicado Otras veces Tom Cruise no hace Tantas entrevistas Hace Cada vez que va a algún país Hace dos o tres entrevistas Y son preaprobadas Por él Y por su equipo Y una de las condiciones actuales Es que ya lo hayas Entrevistado otras veces Entonces obviamente Tiene fresca la imagen De cuando lo entrevisté En otra ocasión anterior Entonces me ve Y me saluda Alex, ¿cómo están? No sé qué Súper lindo Buena onda Como se los he dicho Nunca está de malas Entonces pues no está cansado En términos generales Me ha pasado, güey También al revés Con los actores Sobre todo con los directores Con los actores Los mexicanos Pues güey Ya tienen como mucha referencia Porque he hecho muchas cosas Con ellos Entrevistas O algunas dinámicas Con Scorpion, etc Pero me ha pasado con directores Que de repente los directores No los registro Perfectamente en la memoria Y después los veo Y como que no los saludo Y como que me ven así Y yo no los saludo Y de repente Me cuesta trabajo No es como que una cara Que la tenga como fresca Y que me la estén Que me esté recordando Todo el tiempo Y hay veces que pasa esa persona Y como que no me saluda Pero se me hace conocido Pero que me ve Y él tampoco me saluda Y después Ya como unos minutos después Digo Ay güey Era este cabrón Y entonces seguramente Me tachó de mamón Ah que mamón Güey Ya se le subió Eugenio creo que ya Eugenio del Vez Creo que ya me ubica Más o menos Ya cuenta internacional Exacto Ya es de Hollywood Joaquín Cosío Creo que sí me ubica Le dije que este O sea Ese es el anecdotario Güey Que soy un güey Súper olvidable Pero Pero esa es la lección Güey Esa es la moraleja Güey No se lo tomen Yo me lo tomo personal No se lo tomen personal O sea Toda proporción guardada Y todo A todas escalas De repente pasa Pasa así Que tú puedes Tachar a alguien de mamón O sea Por ejemplo ¿A quién le pasó algo Similar Cambiando los papeles? Me pasó De las primeras veces Con Jorge D'Alessio Jorge lo quiero mucho Es a toda madre Es uno de los vocalistas Y líderes de Matute Pero hice Matute Al volante Con el escorpión Y después en otra fiesta De Bobo De Ari Boroboy De la empresa que te lleva Los saludo Y toda la banda Me saluda súper bien Y Jorge nada más me saluda Así como Ah Güey ¿Qué le hice güey? Y de repente Al siguiente día Me llega un mensaje ¡Gurdo! ¡Perdón! No te reconocí Es que casi siempre Te he visto con Lo estaba hablando De hace 3, 4 años Casi siempre te he visto Con máscara Discúlpame Y ya después Todos me dijeron Güey Estaba Alex No me lo tomo personal Güey ¿No? Ah sí Me pasó con Don Cheto ¿Ubicas a Don Cheto? ¿Cuántos años tiene Don Cheto? 50, 60 Tiene 34 Entonces como ves Mi revelación 32, 34 años Máximo ¿Cómo me di cuenta? O sea Yo ya sabía que era joven Que era caracterización Lo hace muy bien Porque neta O sea Habla Se mueve Se expresa como señor Con el personaje Que tiene Está increíble Y aparte Güey O sea A los cuantos años Empecé a hacerlo Güey Todo era más chamaco ¿No? Y entonces ahora veo Un güey de huesos Grandes Con unos lentes Acá de pasta Peloncillo Acá como De estos gorditos Como mameis ¿No? Era así como O sea No de estos pinches Bodrios acá No como ¿Qué pasó mi Alex? ¿Cómo estás? En las gradas Me lo encontré En las gradas Quién sabe con quién Estaba platicando Con unos güeyes Que ya había saludado Y de repente me dicen ¿Qué pasó mi Alex? ¿Cómo estás? Yo Bien Güey Chido Mucha gente De repente me puede saludar ¿No? Y yo así Y de repente Empiezan a ensayar Les estoy hablando De los premios de la radio De repente veo que empiezan a ensayar Franco Escamilla Cintia Urias Y Don Cheto Este vato Y de repente Están ellos Están ensayando Sin caracterización Sin arreglarse Sin nada Repasando los textos Y de repente Sin teorías Le dice Sí Don Cheto Que no sé qué Ah cabrón No mames Es Don Cheto Y entonces No había saludado Yo no había saludado A Franco Y fui Saludé a Franco Y le doy ahí Su arrimón que le gusta Y muy cagado Y de repente Saluda a Don Cheto Y yo Güey Perdón Si no fui efusivo Nunca te había visto así Sin Don Chetearte ¿Cómo estás? ¿A poco no Alex? No ¿Cómo estás güey? Mucho gusto Digo güey Nunca te había visto Sin caracterización Y dice Franco ¿Verdad que sí Cambia platanito Caraca Güey ¿Cómo estás güey? No sé qué Ya lo saludé Pero pues puede pasar eso Que diga Ah que mamón güey Me dice Sí Ah no me acordaba güey Que no me habías visto así No güey Está poca madre Aparte es una Super estrella güey Con la banda latina En Estados Unidos Porque lo aman cabrón Es un cariño bien chistoso güey Porque no es como Una fanaticada De lo que puede entender Así como los grupos O los cantantes Los actores Sino Es auténticamente güey Tu abuelito cabrón ¿No? Eso representa güey ¿No? Y aparte es a toda madre Siempre como les he dicho Yo le hablo como me va en la feria Es a toda madre En personaje obviamente Y fuera de él Le pasa mucho a mi hermano también güey Es que eso es curioso güey Y lo he escuchado Desde el inicio de los tiempos Cuando yo platicaba Con algunos famosos O dando entrevistas A algunos famosos Sobre todo los que se dedican A la comedia Que los encuentran En un restaurante En un elevador Y demás Y me pasa también a mí Que le dice No a Derbez ¿No? Nada más que Se les queda bien A ver cuéntate un chiste ¿O por qué tan serio? Pues imagínate que Vaya por la vida En el elevador así Y también a mí me dice Ay yo pensé que eras Más desmadroso Imagínate que yo esté como ¡Eh! ¿Qué pasó? Deja tú que sean personajes También gente sin personaje Que le pongan Rec a la cámara Pues entonces tú te pones A hacer tu chamba De entretenedor ¿No? No vas a empezar A platicar las cosas de hueva Y pues literal también Tú te prendes un chip interno Entonces muchas veces No es lo que parecen Cuando los ves en la calle En un día normal Pues si me ves a mí Estoy cargando chamacos Regañándolos Y están haciendo Una cosa indebida O de la mano Con mi esposa O en mi pedo Como medio desconectado Pues ya ves que estoy En otra onda Y con mucho gusto Los atiendo El otro día por ejemplo Alguien me pone ¡Ah! ¡Qué mamón! ¡Te vi! Y ni te paraste a saludar ¡Ah chingas! Perdón Pero no leo mentes todavía Porque si me hubieran hablado Pues seguramente me detengo ¿No? Pero así de que Yo intuya que alguien Imagínate ¡Ah! Se me hace que ese Soy tan famoso que ¡Ah! Se me hace que ese güey Ya me reconoció Hola amigo ¿Quieres una foto? Es incómoda Muchas veces Esa posición Y sí Yo he visto muchos Que son mamones güey O sea Y hay veces que lo aceptan Simplemente son serios O simplemente les gusta estar Aislados en su burbuja Del anonimato Aunque ya de anonimato O de anónimos No tengan nada No les gusta estar así Pero también lo he platicado En otros anecdotarios Si a alguien le debo Que jamás voy a negar Una foto En cualquier circunstancia No importa Si estoy con mis chavitos Y en un como plan familiar Es a mi esposa Porque ella es la primera Que si yo estoy cargando a Dan A ver Pásame a Dan Dale foto Sí, sí De repente yo estoy como En otro pedo Como más revolucionado Y le doy foto Y me voy Y entonces me dice Güey Platica con ellos O sea No seas tan frío No me di cuenta Perdón Y me hace como consciente De esa parte Está bien chido Porque si yo tuviera Una esposa mamona En ese sentido Como les pasa A muchos famosos Que tienen hijos O familia Que le caga Estar en ese foco Me harían sentir mal Y yo diría Güey No quiero ahorita Porque no quiero Incomodar a los demás No, aquí son a toda madre Al contrario Parecen mis promotores No, no quieres una foto Con él Así las cosas Pues bueno Este anecdotario Como que pasó A diferentes temas Y habla como de eso De reconocer a alguien Y de cómo te Te reconocan A ti Cómo puedes estar tú En una posición O en otra Así pasa ¿No? También con youtubers Me pasa todo el tiempo Cuando estoy en escorpión Pues lo uso ¿No? Como que hasta le he hecho Manitas para ser mamón Porque estás en la posición Pasó con este Santa Fe Clan Que lo había visto En una fiesta Y ahora Este me pidió una foto Y yo estaba como En el desmadre Entonces Güey Tanta gente tan exótica Que hay en las redes sociales Llenos de tatuajes Pues llega otro tanto Lleno de tatuajes Y que me dice Este ¿Me regalas una foto? Sí Locotarero Sí No me asaltes por favor Una cosa así le dije Y todo el mundo empezó a decir Güey Este Santa Fe Clan Santa Fe Clan Yo no le había echado un ojo A su música Pero ya después Este Lo vi Y dije Güey Está muy cabellón este cuate Y así me pasa todo el tiempo Y ustedes me hacen el favor De reconocerlos Y dicen Ah y like Si viste a fulanito Si viste a sutanita Y de repente No los saludo Pues porque No los conozco como tal Y llegan a pedirme una foto Pero no llegan A presentarse con sus credenciales No llegan y dicen Hola ¿Qué tal? Yo soy fulanito de tal Tal vez me recuerdes en éxitos Como Entonces pues te cuesta trabajo Un poquito conocer Ya después Que los ubico Pues ya O que los conozco En otro contexto Pues ya puedo platicar más Con ellos Mientras tanto Pues me dejo sorprender No se tomen las cosas personales Esto no es para rajones Sin llorar Siga No hay fractura Tip Si ven que algún famoso Está hablando por teléfono Imagínense Ustedes cambien los papeles Si ustedes están hablando Por teléfono Y no sabes A lo mejor estás hablando Con un familiar Con una cita de trabajo Con el banco Con quien sea Y llega alguien Y te pide una foto ¿Tú qué harías? Es por teléfono Pero están interrumpiendo Una conversación Wey espérense tantito Si alguien está comiendo Aguántense A mí me pasa también Todo el tiempo Cuando quiero yo Una foto con una Súper celebridad Me espero En el momento suficiente El otro Ah el otro día Me platicó el pollo Fue pollo La pluma del pollo Fue hacer unas entrevistas Para Combo Y supo que Alex del Piero Para ustedes no es nadie Alex del Piero Alex del Piero Es una de las figuras Más grandes De todo el fútbol italiano Del mundo Y el pinche pollo También lo ama cabrón Y entonces fue al restaurante De Alex del Piero Llegó Alex del Piero Y se esperó Estaba comiendo con unos güeyes Y se esperó Hasta que en algún momento Él se cambiara de mesa O algo así Que se desconectara de la plática Para no interrumpirlo Y tarán Ahí tienen la foto Con el pollo Y Alex del Piero Está cabrón Eso es parte De la paciencia Que debes de tener Porque de eso Al llegar Interrumpir Y decir Perdón Ya sé que estás comiendo Entre paréntesis Pero me vale madres Deja de comer Interrumpo tu plática Y hago que te levantes Para tomarte una foto conmigo ¿Ustedes lo harían? ¿Cuántas veces lo harían? Imagínate que Te pase eso Cada comida No está tan cool A mí Gracias a Dios Casi siempre Tienen esa decencia De antes de empezar a comer O cuando ya terminé de comer Pues ya Te saludan O lo que sea Eso está bien cool Pero pues hay que también Tener ese tacto Y ahí también Te pueden pasar Como si quieren ver El anecdotario Con Sandra Bullock Pues que puedes estar Tres horas en el restaurante Y al final Aunque pedido la cuenta Y ya se iba Pues no me la da Pero bueno Esas son circunstancias De la vida Espero que les haya gustado Y entretenido Este anecdotario Ya sabes que Puedes escribir En la caja de comentarios Diferentes propuestas De anecdotario Que te gustaría escuchar Y que me puedes seguir En las redes sociales Y que puedes compartir Este video por el mundo Y ponerle Aquí mientras tanto ¡Vámonos que aquí espanta! Pásala chido! Nos vemos en el cine ¡Bah!